Descuentos de hasta el 70% en la segunda feria Outlet Benidorm. Con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm, AICO, organiza la segunda edición de la feria Outlet, que tendrá lugar del 9 al 11 de mayo en la plaza de sus majestades Los Reyes de España, junto al edificio consistorial, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. El concejal de Comercio, Conrado Hernández, mostró el total apoyo del Ayuntamiento a la iniciativa y anima a los comerciantes a participar en la feria que ofrece al consumidor descuentos de hasta el 70% en el precio de los productos. El comercio, lógicamente, nos produce el apoyo a esta feria Outlet, como hicimos en la anterior ocasión, tanto en la infraestructura como en cualquier cosa que nos solicite la asociación. Es decir, que es una brillantísima idea, tal como se hizo en noviembre. Ahora ha sido mejorada, evidentemente, porque la disposición de los puestos va a ser mucho más atractiva. Por su parte, el presidente de AICO, Rafael Gassent, destacó que el diseño de los espacios evitará zonas de sombra comercial y que los vecinos y visitantes de nuestra ciudad podrán disfrutar de espacios de restauración y de una zona lúdica infantil central. En la anterior edición de la feria, la totalidad de los comerciantes participantes, indicó Gassent, se mostraron muy satisfechos con la organización y el 98% vuelven a participar en esta ocasión. Esperamos que funcione bien, esperamos que esto sirva para que nuestros comerciantes puedan deshacerse de este stock que en estos momentos a veces se acumula y no es fácil de sacar a la venta y es una herramienta más para que el comercio venido tenga un evento y pueda vender un poquito más. Si algún comercio local quiere acudir, tiene el tiempo hasta el próximo 5 de mayo en la sede de AICO. ¡Gracias por ver el video!